Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a empezar a estudiar el reglamento ahora. El reglamento está en relación a lo que ya vimos antes que la ley de 19.300. En el fondo este es el instrumento para poder aplicar la ley de 19.300. Tipo de norma del reglamento se llama decreto cuarenta, fecha de publicación doce de agosto del dos mil trece, fecha de promulgación treinta de octubre del dos mil doce. Organismo que lo hizo el Ministerio del Medio Ambiente, título, reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, así se llama, reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuando inició su vigencia el veinticuatro de diciembre del dos mil trece. Se la pueden contar en ese sitio web que dice triple W ley de chile punto cero. aprueba el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, sé que es el decreto cuarenta. Número cuarenta dice Santiago treinta de octubre del dos mil doce, vistos lo dispuesto en el artículo treinta y dos, número seis, y treinta y cinco de la constitución política de la república de Chile. en la ley dieciocho mil quinientos setenta y cinco orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, cuyo texto refundido, coordinado, y sistematizado fue fijado por el decreto con función de ley número diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres del año dos mil uno. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En la ley número diecinueve mil trescientos. Es lo que estamos hablando. Ya, os repito la última parte dice en la ley diecinueve mil, perdón, dieciocho mil quinientos setenta y cinco orgánica constitucional de bases, ah, perdón, en la ley número dieciocho mil quinientos setenta y cinco orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, cuyo texto refundido, coordinado, y sistematizado fue fijado por el decreto eh con forma de ley número diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres del año dos mil uno del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Sí. En la ley diecinueve mil trescientos sobre bases generales del medio ambiente, la que estudiamos antes, en la ley diecinueve mil ocho ochenta de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, en la resolución número mil seiscientos del año dos mil ocho, de la controlaría, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre la extensión del trámite de toma de razón. Considerando que por decreto supremo, número treinta del veintisiete de marzo de mil nueve noventa y siete, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se dictó el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuyo texto fue posteriormente resumido y coordinado y sistematizado en el artículo dos del decreto supremo número noventa y cinco, del veintiuno de agosto del dos mil uno, del Ministerio General, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y es necesario actualizar dicho reglamento con el objeto de adecuarlo a las modificaciones introducidas por la ley veinte mil cuatro diecisiete a la ley diecinueve mil trescientos, tanto en lo que respecta a la institucionalidad ambiental, como las normas que regulan el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y asimismo, es necesario introducirle modificaciones conforme a la evaluación efectuada a su aplicación después de quince años de vigencia. Y es necesario actualizar dicho reglamento con el objeto de adecuarlo a las modificaciones introducidas por ley veinte mil cuatro diecisiete a la ley diecinueve mil trescientos, tanto en lo que respecta a la institucionalidad ambiental, como las normas que regulan el sistema de evaluación de impacto ambiental. Número tres, que asimismo es necesario introducirle modificaciones conforme a la evaluación efectuada a su aplicación después de quince años de vigencia. Número cuatro, que el Consejo de Ministros para la sustentabilidad, mediante el acuerdo número ocho, de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, se pronuncia favorablemente sobre la propuesta de reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Decreto. Artículo primero. Apruebase el siguiente reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Título uno, disposiciones generales. Artículo uno, ámbito de la aplicación. El presente reglamento establece las disposiciones por las cuales se regirá el sistema de evaluación de impacto ambiental y la participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental y de conformidad con los preceptos de la ley diecinueve mil trescientos sobre bases generales del medio ambiente. Artículo dos, definiciones. Para los efectos de este reglamento se entenderá por a área de influencia, el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados por la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo once de la ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Los que motivan, cierto, que es que un proyecto vaya al al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea como declaración o como estudio de impacto ambiental. Letra B. Comisión de evaluación. Comisión establecida en el artículo ochenta y seis de la ley. Números letra C. Ejecución de proyecto o actividad. Realización de obras o acciones contenidas en un proyecto o actividad tendientes a materializar una o más de sus fases. Letra D. Emisión. Que lo que es la emisión. Liberación o transmisión al medio ambiente de cualquier contaminante por parte de un proyecto o actividad. Ya sea la atmósfera, cierto, o a aguas de una laguna, de un estero, de un río, del mar. Letra E. Impacto ambiental. Creo que es impacto ambiental. Alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Los impactos ambientales serán significativos cuando generen o presenten alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo once de la ley, conforme a lo establecido en el título dos de este reglamento. O sea, los que obligan a hacer un estudio de impacto ambiental. Letra F. Ley. Cuando hablan de la ley, en el reglamento se refiere a la ley diecinueve mil trescientos, la que estudiamos antes, sobre bases generales del medio ambiente. Letra G. Modificación de proyecto o actividad. Realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad. De modo tal que este sufra cambios de consideración. Se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando. G. Uno. Las partes, obras, las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo tres del presente reglamento. O sea, algo del proyecto anterior o una etapa del proyecto que partió antes, si está dentro del listado del artículo tres de este reglamento, se considera un proyecto, cierto, que tiene que ser evaluado ambientalmente. G. Dos. Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no ha sido calificado ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el artículo tres del presente reglamento. G. Dos. Para los proyectos que se iniciaron de manera posterior a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras y acciones que no han sido calificadas ambientalmente y las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o a complementarlo, constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo tres del presente reglamento. Hoy no leemos el artículo tres, ¿Ya? Aquí lo que estamos leyendo, ¿Qué significa modificación de proyecto o actividad? Realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto de actividad, de modo tal que este sufra cambio de consideración. Se entenderá que un proyecto de actividad sufre cambio de consideración, ¿Cuándo? Eso es lo que estamos leyendo. Letra G. Tres. Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto de actividad, modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto de actividad. O G. Cuatro. Las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad calificado ambientalmente, se ven modificadas sustantivamente. Las que estaban hechas para mitigar o reparar el daño que pudiera ocasionar nuestro proyecto. Para efecto de los casos anteriores, se considerarán los cambios sucesivos que haya sufrido el proyecto de actividad desde la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. Letra H. Pueblos indígenas. Para efectos de este reglamento, se consideran pueblos indígenas aquellos que definen el artículo número uno, literal B, del convenio ciento sesenta y nueve de la OIT. Esa es la Organización Internacional del Trabajo. Reconocidos en el artículo primero, inciso segundo, de la ley diecinueve mil dos cincuenta y tres. Se entenderá que un individuo tiene la calidad indígena cuando cumpla con lo establecido en el artículo dos de la ley diecinueve mil dos cincuenta y tres. A su vez, se considerará que los individuos señalados en el inciso anterior, podrán constituir grupos humanos en los términos del artículo siete del presente reglamento, independiente de su forma de constitución u organización. Letra I. Servicio. Cuando hablan del servicio, ¿a qué se refiere? Al servicio de evaluación ambiental, ya el que evalúa, el que evalúa las declaraciones y los estudios. Cuando hablen de superintendencia, ¿a quién se refiere? Letra J. Superintendencia del Medio Ambiente, o sea, los que están encargados de fiscalizar que se cumpla la ley. O fiscalizar a las empresas, ¿cierto? Que dijeron que iban a mitigar, por ejemplo, un proyecto a través de ciertas acciones y que tienen que hacer un seguimiento después de las acciones que están realizando, después de haber sido aprobado, ¿cierto? El proyecto de estudio de impacto ambiental, parte de las tareas de la empresa, el titular del proyecto, es hacer un seguimiento de las variables que llevaron a que se hiciera un estudio. ¿Qué nace eso? La superintendencia de Medio Ambiente. Artículo tres. Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación ambiental son los siguientes, ¿ya? Esto está ligado al artículo diez, ¿ya? Que eran todos los proyectos enumerados, ¿se acuerdan? Los tipos de proyectos que tenían que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Dependiendo de su magnitud, iban a ir como declaración o estudio. En el artículo once se hablaba todo, todos los proyectos que tenían que ir como estudio de impacto ambiental. Ahora estamos leyendo el artículo tres, que son los tipos de proyectos o actividades, que son los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles son esos proyectos? Ahora vamos a nombrar los mismos que vimos en el artículo diez de la ley, pero cuantificado, cuantificado. ¿Qué significa eso? Con la magnitud, la intensidad que implica que un proyecto vaya o no a estudio. Letra A, acueductos, embalses, supranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo dos nueve cuatro del código de aguas. Presas, drenajes, desecación, dragado, defensa o alteración significativa de cuerpos o cursos naturales de agua. Incluyendo a los glaciares que se encuentran incorporados como tales en un inventario público a cargo de la dirección general de aguas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son significativos cuando se trate de presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a cinco metros. Eso no lo habíamos visto antes, ¿eh? Medidos desde la, medidos desde el coronamiento hasta el nivel del terreno natural. Coronamiento es la parte más alta del muro. Entonces, se entenderá que estos proyectos o actividades son significativos cuando se trate de, a uno, presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a cinco metros, medidos desde el coronamiento hasta el nivel del terreno natural. Entonces, aquí también, obviamente, la gente puede jugar un poco con la ley, ¿cierto? Si yo hago una presa, entonces, de cuatro metros de muro o cuatro metros y medio de muro, no entraría, ¿cierto? A la ley. Dice, presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a cinco metros, medidos desde el coronamiento hasta el nivel del terreno natural. En el plano vertical que pasa por el eje de este y que soportará el embalse de las aguas. O que generan un embalse, si, si no tiene que ver con el muro, puedo hablar del volumen de agua que contendrá el embalse. Dice, o que generen un embalse con una capacidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, si tengo un muro de menos de cinco metros y tengo menos de cincuenta mil metros cúbicos de agua, con eso puedo pasar por alto, ¿cierto? Esta ley en mi proyecto. Entonces, obviamente mucha gente juega con esto para no tener que entrar a ser evaluado ambientalmente. A2, drenaje o desecación de A2-1, vegas y bofedales ubicados en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Cualquiera sea superficie de terreno a recuperar y o a afectar. Las vegas y bofedales generalmente están ubicados en el altiplano, ¿ya? Es donde se junta el agua desde hielo de las de las montañas que hay en en el altiplano. Generalmente están en en las bases de los volcanes nevados, estos bofedales. Esos bofedales son como humedales, pero en el altiplano. Ahí a donde llegan los estos pájaros, ¿cierto? Que tienen el pico encorvado y que se alimentan del plankton que que se genera ahí en en estos bofedales. No me acuerdo el nombre en este momento del el ave, pero es un ave rosada, ¿ya? Si alguno se acuerda, me lo puede decir. ¿Recuerdan el nombre de esa ave? Y vive en los bofedales. Tiene patas largas, cuerpo rosado, cuello largo y el pico encorvado. Trajo los flamencos. Eso mismo, los flamencos. Los flamencos. Eso, los flamencos. ¿Ya? Entonces, eh, en estos bofedales vienen los flamencos. Y cualquier bofedal que tienda, que tienda a ser drenado o desecado por algún proyecto, tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. cualquiera sea su superficie de terreno, dice, a recuperar y o afectar del bofedal. A dos, dos. Suelos ñadis, cuya superficie de terreno a recuperar y o afectar sea igual o superior a doscientas hectáreas, a doscientas hectáreas. Pero los suelos ñadis, son como suelos húmedos simplemente. Suelos húmedos, como lodo, que arriba tienen una especie de musgo o alga que crece. Esos serían los suelos ñadis, que venía siendo como el, como ver un bofedal casi seco. A esos le llaman suelos ñadis, cuya superficie de terreno a recuperar y o afectar sea igual o superior a doscientas hectáreas. Doscientas hectáreas, ¿ya? Entonces, si yo estoy ocupando un o voy a afectar un suelo ñadis de ciento cincuenta hectáreas, que también es harto, no tendría problema de impactarlo. Según esta ley. Según el reglamento. Turberas. Cualquier tipo de turbera que vaya a ser impactada, tiene que pasar por un estudio. Una turbera es un lugar donde hay mucha eh tierra de hoja, en el fondo. Tierra de hoja eh prensada. No es como la tierra de hoja que encontramos en los bosques acá de la quinta región. Es una tierra de hoja más negra y más húmeda, ¿ya? No seca. Es una turbera. Las turberas después que en el tiempo, con el tiempo, ¿cierto? En la medida que van bajando eh por los años que van pasando y van siendo cubiertos por sedimentos, tienden a formar como estratos, ¿ya? Y esos estratos en el tiempo después, miles de años después se transforman en mantos de carbón. ¿Ya? Entonces, las turberas son suelos ricos en en, ¿cómo se dice? Materia orgánica, rico en materia orgánica, muy oscuro, con harta humedad, y que son necesarios, ¿cierto? Eh, en los ecosistemas, especialmente para el crecimiento de la vegetación. A dos, cuatro, cuerpos naturales de aguas superficiales, tales como lagos, lagunas, pantanos, marismas, vegas, albuferas, humedales, o bofedales. No sé, cualquier cuerpo natural de agua que yo pueda eh afectar o impactar, tales como lagos, lagunas, pantanos, marismas, vegas, las marismas y las vegas son una suerte de lagunas, ¿cierto? Que crecen cerca del mar. Albuferas, humedales, los humedales, los humedales son, por ejemplo, como el humedal eh del río Concagua, que quizás la mayoría de ustedes lo conocen, que es cuando un río busca la salida del mar, pero no alcanza a salir eh físicamente, visiblemente, sino que tiende a a permear el agua dulce, ¿cierto? Y se tiende a a mezclar con el agua salada a través de muros de arena, ¿no? Entonces, como la el río Concagua tiene poco caudal, poca fuerza como para penetrar el y formar un delta en el mar, lo que forma es un humedal. O dos fedales, los bofedales, bueno, son en el altiplano. Son parecidos los humedales a los bofedales, a la diferencia que los bofedales que hacen en el altiplano, exceptuándose los identificados en los literales anteriores, cuya superficie de terreno a recuperar y o afectarse a igual o superior a diez hectáreas. Tratándose de las regiones de Arica y Parinacota a la región de Coquimbo, ¿ya? Entonces, como hay menos agua en las regiones del norte, basta que sea igual o superior a diez hectáreas tratándose las regiones de Arica, Parinacota, a la región de Coquimbo. O veinte hectáreas de un humedal, ¿cierto? Tratándose las regiones de Valparaíso a la región del Maule, ¿ya? Por ejemplo, el humedal que está en el río Acuncagua tiene más de veinte hectáreas. Entonces, está siendo, está protegido en cierta medida, ¿cierto? Medioambientalmente. Cuando estamos hablando de veinte hectáreas para arriba, tratándose las regiones de Valparaíso, la región del Maule, incluida la región metropolitana de Santiago, o treinta hectáreas tratándose de las regiones del Bío Bío a la región de Magallanas y Antártica chilena. O sea, en las regiones más sureñas, estamos hablando de treinta hectáreas o más desde Concepción al sur. No sé qué es lo que estamos viendo, no sé, que no se le olvide lo que estamos viendo, estamos leyendo tipos de proyectos o actividades de causar impacto ambiental, susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberá someterse al sistema de evolución ambiental. Ya, entonces, aquí estamos leyendo, viendo los proyectos que vimos en el artículo diez de la ley, pero estamos entregando una cuantificación, o sea, estamos, lo están indicando en alguna medida desde dónde, desde qué nivel de, por ejemplo, acueducto, desde qué nivel de drenaje, desde qué nivel de laguna debe ser considerada por la ley. A tres dice, dragado de fango, dragado de fango, no sé si han visto a los mineros, ¿cierto?, en el Nachío, si no me equivoco, que trabajan en el, en el mar de Berín, y ellos dragan, ¿cierto?, con excavadoras, van sacando el fondo del mar, levantan ese material lodoso, arenoso, ¿cierto?, del fondo del mar, y lo pasan por una suerte de coladores para capturar oro. Eso es, eso es dragado. A tres dice, dragado de fango, grava, arenas, u otros materiales de cuerpos de aguas continentales, en una cantidad igual o superior a veinte mil metros cúbicos. Aquí está hablando de aguas continentales, no está incluido el mar, en una cantidad igual o superior a veinte mil metros cúbicos de material total a extraer. Si yo tengo un proyecto que va a mover veinte mil metros cúbicos o más de material, entonces estoy considerando un proyecto que tiene que ser evaluado ambientalmente, y o remover tratándose de las regiones, y o remover tratándose de las regiones de Arica, Parinacota, y la región de Atacama, o sea, la primera, segunda y tercera región, o en una cantidad de cincuenta mil, o en una cantidad de cincuenta mil metros cúbicos de material total a extraer y o a remover. ¿Ya? Entonces las regiones nortinas, si yo voy a remover o extraer de cincuenta mil metros cúbicos para adelante, eh, tiene que ser tratado y evaluado ambientalmente, por este reglamento, por la ley diecinueve mil trescientos. Tratándose de las regiones de Coquimbo a la región de Magallanes, aquí particularmente yo creo que hubo un error, ¿Ah? En esta ley. Está así, está declarada así, pero toma la región de Coquimbo, o sea, la cuarta región, hasta la hasta la Antártida chilena con un solo tramo que que se pueden extraer cierto, cierta cantidad de material, desde ahí para arriba se considerarán, eh, como para pasar por la ley, pero la región de Coquimbo y la quinta región son regiones bien secas, ¿Cierto? No se no pueden ser evaluadas igual, o no deberían ser evaluadas igual que la región, por ejemplo, de los lagos, o la región de los ríos, donde hay mucho, mucha lluvia. Es mi opinión personal, ¿Ya? Pero la ley está dictada así, como está aquí, tratándose las regiones de Coquimbo, la región de Magallanes y Antártica chilena, incluye la región metropolitana de Santiago, dragado de fango, grava, arenas, u otros materiales de cursos, o cuerpos de aguas marítimas, aquí está incluyendo las aguas marítimas, dragado de fango, grava, arenas, u otros materiales de cursos, o cuerpos de aguas marítimas, en la anterior no estaba considerada aguas marítimas, ¿Ya? Dice aguas continentales solamente, acá en esta parte dice dragado de fango, grava, arenas, u otros materiales de cursos, o cuerpos de aguas marítimas, en una cantidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos, de material total a extraer y o a remover, se entenderá, se entenderá por dragado, la extracción y o movimiento, la extracción y o movimiento de material del lecho de cuerpos y cursos de aguas continentales, o marítimas, por medio de cualquier tipo de maquinaria con el objeto de ahondar y o limpiar. Hay maquinarias que trabajan en la orilla de los ríos, como el río Concagua, la orilla del río Maipo, para extraer arenas o materiales que sirven para la construcción, áridos de construcción se llama eso. Aquí también, ¿Cierto? Eso, ese tipo de proyectos tienen que ser evaluados según esta ley, dependiendo de la cantidad de material que van a remover. Entonces, la última parte, están considerando cincuenta mil metros cúbicos de material total a extraer y o a remover, se entenderá por dragado, la extracción y o movimiento de material del lecho de cuerpo y cursos de aguas continentales o marítimas, ¿Ya? Por medio de cualquier tipo de maquinaria, con el objeto de ahondar y o limpiar. ¿Limpiar de qué? De lo que ellos están buscando, ¿Cierto? A cuatro, defensa o alteración de un cuerpo o curso de agua continental, tal que se movilice una cantidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos de material. Ahora uno habla, habla de estos proyectos, ¿Cierto? Y de alguna forma lo entiende por las maquinaria que conoce, pero esto también lo hacían los antiguos, aunque ustedes no lo crean. Les voy a dar dos ejemplos, ¿Ya? Eh por ejemplo, cuando los, el imperio Medo-Persa, el imperio Medo-Persa invadió, invadió Babilonia, Babilonia tenía muros de cincuenta metros de altura, y veinte metros de ancho, si no mal recuerdo, eh, era, era infranqueable esa ciudad. ¿Qué lo que hicieron? Desviaron el río Éufrates que entraba a la ciudad, lo desviaron. Imagínense, los ejércitos, la, el poder que tenían, que desviaron el río Éufrates y se metieron por el cauce seco para entrar a la ciudad. Entonces, desviaron el río y se metieron por el cauce seco para invadir Babilonia. Y así como cayó Babilonia por el imperio Medo-Persa. En antiguamente también, eh, la ciudad de Tiro, que estaba frente a Sidón, eh, una ciudad con mucha, mucho arte, mucha riqueza, eh, nunca podía ser invadida porque era una isla que estaba en el Mediterráneo, en frente a Sidón. Y era, y era como infranqueable por ser isla, ¿Cierto? Era muy difícil, ¿Cierto? De ser atacada por ser una isla. Y lo que hizo Alejandro Magno, ¿Ah? Alejandro Magno destruyó la ciudad de Sidón, y con los restos de la ciudad de Sidón, fue formando un puente de material a través del mar para llegar a Tiro. Y eso hicieron estos rayos, Alejandro Magno. Y en ese tiempo no tenían bulldozer, no tenían tanques, ni equipos por el estilo. Imagínense, con los muros de Sidón, con el material de la destrucción de la ciudad de Sidón. En ese tiempo le existían las ciudades amurallas, ¿Cierto? Para enfrentar a los ejércitos conquistadores. Con todo ese material formaron un puente de de terreno, ¿Cierto? Entre Sidón y Tiro, que era una isla, y así llegaron a Tiro. Entonces, es increíble como uno no se imagina eso, de la magnitud, de cómo trabajaban antes, lo mismo con el tema de las pirámides, cosas por el estilo. Es decir, sí, sí, sin haber los equipos que tenemos actualmente, de todas maneras, el hombre era ingenioso y capaz de hacer grandes obras, como las que estoy contando. Ya, estábamos en el punto A4, dice defensa o alteración de un cuerpo o curso de agua continental, por eso me acordé del río Éufrates, tal que se movilice una cantidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos de material. Tratándose de las regiones de Arica, Parinacota, a la región de Coquimbo, estamos hablando cincuenta mil metros cúbicos. O cien mil metros cúbicos, tratándose de las regiones de Valparaíso, a la región de Magallanes y Antártica chilena. O sea, considera como que es de mucha agua desde la región de Coquimbo, que es la cuarta región, es una región seca, sin lugar a duda, ¿cierto? Entonces, ahí también considero yo que particularmente hay un error de considerar de Coquimbo hacia el sur como un solo tramo, ¿cierto? Equivalente en cuanto a material para mover. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Tratándose de las regiones de Arica y Parinacota, la región de Coquimbo, o cien mil metros cúbicos, tratándose de las regiones de Valparaíso, perdón, de Valparaíso hacia el sur. Valparaíso es una región semiárida, estamos al borde del desierto. Acuérdense que el desierto comienza prácticamente de la Ligua al norte, ¿cierto? Desde los vilos al norte, uno ve que es desértico todo. Claro, no se ve desértico en relación a la parte más seca del desierto, pero eso en cualquier parte del mundo, desde los vilos hacia el norte, es desierto, ¿ya? Los desiertos que están en Arizona, en México, son como esa zona, como la región de Coquimbo. Lo que pasa es que nosotros tenemos el desierto más seco del mundo allá, frente a Antofagaste, ¿cierto? Y en donde no hay nada, no crece nada. Pero si en lugar a dudas, la cuarta región es una región seca, y nosotros estamos al borde de la cuarta región, y el desierto va avanzando hacia el sur, como ustedes saben. Entonces, encuentro un error hablar de cien mil metros cúbicos, considerando Valparaíso, igual, por ejemplo, a la región de los ríos, la región de los lagos. Concepción, donde llueve mucho más. Dice, incluida la región metropolitana de Santiago. Se entenderá por defensa, bueno, estamos hablando de defensa o alteración de cuerpos o cuerpos de aguas continentales. Se entenderá por defensa o alteración a aquellas obras de regularización o protección de las riberas de estos cuerpos o cursos o actividades impliquen un cambio de trazado de su causa o la modificación artificial de su sección transversal. Si desvío o disminuyo el caudal al disminuir, cierto, la sección transversal por donde pasa el agua, así se le llama defensa o alteración de aquellas obras de regularización o protección de las riberas de estos cuerpos o cursos o actividades que impliquen un cambio de trazado de su cauce o la modificación artificial de su sección transversal. Todas de modo permanente. Bueno, ustedes no sé si saben, pero el río Mapocho se dividía en dos brazos. Un brazo por el que ustedes conocen desde Plaza Italia hacia hacia la costa, ese brazo común, pero había otro brazo que se metía por la Alamea. Lo que ustedes conocen por la Alamea, ahí había una bifurcación y nacía otro brazo del río y pasaba por todo lo que es la Alamea actualmente en Santiago. Bueno, eso fue desviado por los españoles. La alteración del lecho del curso o cuerpo de agua y de su ribera dentro de la sección que haya sido declarada área preferencial para la pesca recreativa deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental independiente de la cantidad de material movilizado. Hay muchos ríos en el sur que son para pesca recreativa, donde se pesca, cierto, con mosca y se devuelven los peces, ¿Ya? Eh en ríos del la región de los ríos y más al sur. Entonces aquí dice que cuando estamos hablando de la alteración del lecho, acá estoy leyendo, la alteración del lecho, el curso o cuerpo de agua y de su ribera dentro de la sección que haya sido declarada área preferencial para la pesca recreativa deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental independiente de la cantidad de material movilizado en este caso. Nos está hablando de como en el caso anterior de cincuenta mil metros cúbicos en la parte nortina de Tarica a Coquimbo o desde Valparaíso a Punta Arena cien mil metros cúbicos. A cinco, la ejecución de obras o actividades que impliquen la alteración de las características del glaciar. Cualquier obra o actividad que implique la alteración de las características de un glaciar debe sí o sí pasar por un estudio de impacto ambiental. Hay una ley que está tratando de proteger los glaciares. Me imagino que con esa ley es imposible, ¿cierto? Tocar un glaciar. Letra B, líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. Antes decía eso nomás en la ley diecinueve mil trescientos, pero ahora vamos a ver el volumen. B uno, se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión, un voltaje, ¿cierto? Mayor a veintitrés mil kilovoltios, ¿ya? veintitrés mil kilovoltios. B dos, se entenderá por subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte. Transporte significa cómo va, eh, acuérdense que las líneas de transmisión lo que hacen en el fondo es transportar la energía eléctrica, ¿cierto? Detrás C. centrales generadoras de energía mayores a tres megawatt. Centrales generadoras de energía mayores a tres megawatt. No están diciendo cómo se genera, ¿ah? Puede ser hídricamente, eólicamente, o puede ser a través de una termoeléctrica. Dice simplemente centrales generadores de energía mayores a tres megawatts. Letra D. Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Tractores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Cuando estábamos con problemas de energía en el año dos mil diez, eh, estuvo a punto de aprobar un proyecto para que empezáramos a generar energía a través de plantas nucleares. pero después del terremoto en dos mil diez y después del terremoto en dos mil once en Japón, que expuso, ¿cierto? La fragilidad que tienen estas plantas nucleares, ¿ah? Eh, se detuvo ese proyecto. Consciente que son un país, un país muy sísmico, sino el más sísmico del planeta. De uno, se entenderá por establecimiento nuclear, las dependencias en las que se procesan, manipulan, utilizan, almacenan, tratan o disponen materiales que contengan nucleidos fisionables en una concentración y por esas tales que por sí solos o en combinación con otras sustancias sean capaces de producir un proceso sostenido de fisión nuclear, salvo el uranio natural y el uranio empobrecido, ¿ya? El uranio, el uranio natural es que sale de las minas o el uranio empobrecido tiene menos radioactividad aún, ¿ya? El, el uranio tiene que ser, eh, concentrado, ¿cierto? Para ser trabajado en estas plantas nucleares. Nosotros tenemos una, una planta experimental nuclear, ¿cierto? Eh, en lo que es Peñalolén, o la reina, la reina Peñalolén, en la precordillera de Santiago. Esto es por donde pasa la falla de San Ramón. Esperemos que nunca haya un terremoto grande en esa zona, pero se supone que va a, va a ocurrir. Hace más de quinientos años que no ocurre un terremoto en la falla de San Ramón. Voy a repetir la D1, dice, se entenderá por establecimiento nuclear, las dependencias en las que se procesan, manipulan, utilizan, almacenan, tratan, o disponen materiales que contengan nucleidos ficcionables en una concentración y puras astrales que por sí solos o en combinación con otras sustancias sean capaces de producir un proceso sostenido de ficción nuclear, salvo el uranio natural y el uranio empobrecido. Se entenderá por instalaciones relacionadas, las instalaciones radioactivas, ubicadas dentro de un establecimiento nuclear. Entonces, la única planta nuclear que nosotros tenemos, es decir, una planta nuclear realmente, pero es una pequeña planta nuclear que sirve más que nada para lo que es investigación y para tratar ciertos materiales para darles más larga vida, porque al pasar radioactividad, por ejemplo, por tomate, fruta, que pueden ser expuestas a hongos o a otros dichos, especialmente los hongos, de alguna forma la la inhiben, inhiben el crecimiento de hongos u otro bicho, cierto, que puedan dañar la fruta a mediano plazo, al pasar, cierto, las frutas, las verduras por radiación. Letra E. Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas, y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. Eso ya lo habíamos leído en la ley, pero ahora nos vamos, nos vamos, vamos a cuantificar lo que significa eso. Letra E. Uno. Se entenderá por aeropuerto el aeródromo público que se encuentra habilitado para la salida y llegada de aeronaves de vuelos internacionales. Se entenderá por aeródromo toda área delimitada, terrestre o acuática, habilitada por la autoridad aeronáutica y destinada a la llegada y salida y maniobra de aeronaves en la superficie. E dos. Se entenderá por terminales de buses aquellos recintos que se destinen para la llegada y salida de buses que presentan servicios de transporte de pasajeros y cuya capacidad sea igual o superior a 50 sitios para el estacionamiento de dichos vehículos. ¿Ya? Entonces, un terminal de buses que considere la ley que implicar de 50 sitios para estacionamiento de buses o más. Por lo tanto, ¿Qué hace la gente? Hace un terminal de buses de 45, por ejemplo, o 48. Entonces, con eso va y pasea la ley. ¿Se entiende, no? E3. Se entenderá por terminales de camiones aquellos recintos que se destinen para el estacionamiento de camiones que cuenten con infraestructura de almacenaje y transferencia de carga y cuya capacidad sea igual o superior a 50 sitios para el estacionamiento de vehículos medianos y o pesados. Aquí pasábamos por lo mismo, ¿Cierto? De 50 para adelante. Por lo tanto, si quiero. Bypasear la ley, hago un terminal de camiones de 48 estacionamiento y con eso ya no tengo que entrar a la ley. Y rápidamente dando ejemplos como cuando uno cuantifica, ¿Cierto? Puede también de una forma más fácil, ¿Cierto? Eh, saber qué es lo que no entra a la ley. E4. Se entenderá por terminales de ferrocarriles aquellos recintos que se destinan para el inicio y finalización de una o más días férreas de trenes urbanos, interurbanos y subterráneos. Aquí también está considerado el metro de Santiago, ¿Cierto? E5. Se entenderá por día férrea aquella línea de rieles que se habilite para el desplazamiento de trenes urbanos e interurbanos y las estaciones para embarque y desembarque de pasajeros o de carga. Se exceptorán las vías o líneas férreas al interior de faenas industriales o mineras. Ya no se consideran las vías férreas donde llegan, por ejemplo, trenes con trigo para las molineras, por ejemplo, donde se fabrican fideos como Garosi. Ahí no se consideran estas líneas férreas o las líneas férreas que son para llevar material como concentrado, ¿Cierto? A los puertos de embarque o hierro, ¿Cierto? De las minas de hierro allá en la cuarta región. Por eso dice, se exceptuarán las vías o líneas férreas al interior de faenas industriales o mineras. Se entenderá por estaciones de servicio los locales destinados al expendio de combustibles líquidos o gaseosos para vehículos motorizados u otros usos, sea que presenten o no otro tipo de servicio, ¿Ya? Donde nosotros le echamos benzina a los vehículos, ¿Ya? Pero no es cualquier benzinera, dice, cuya capacidad de almacenamiento sea igual o superior a doscientos mil litros, o sea, doscientos metros cúbicos de capacidad de volumen de almacenamiento de combustible, doscientos metros cúbicos o doscientos mil litros. Por lo tanto, si quiero bypasear la ley, es fácil, ¿Cierto? Hago un proyecto que tenga la capacidad solamente ciento ochenta mil litros o, dando un ejemplo, hasta ciento noventa puedo utilizar, ¿Cierto? Ciento noventa mil litros o ciento noventa metros cúbicos. E siete, se entenderá por autopistas a las vías diseñadas con dos o más pistas unidireccionales por calzada, con dos o más pistas unidireccionales, o sea, unas que van hacia el norte y otras hacia el sur, o al o hacia el este y al oeste. Por calzada dice una, perdón, dos o más pistas por calzada, separadas físicamente por una mediana, una separación, ¿Cierto? Para evitar accidentes diseñadas para una velocidad de circulación igual o superior a ciento veinte kilómetros por hora. Las típicas autopistas urbanas, ¿Cierto? Que tenemos en el Gran Santiago. Con prioridad absoluta al tránsito, con control total de los accesos y segregadas físicamente de su entorno. Con prioridad absoluta del al tránsito, con control total de los accesos, segregadas físicamente de su entorno y que se conectan a otras vías a través de enlaces. Esas son las autopistas que conocemos nosotros como en Santiago, ¿Cierto? Que son que ocupan el TAC, llamado TAC. E ocho, se entenderá que los caminos públicos pueden afectar áreas protegidas cuando se localizan en las áreas definidas en el inciso quinto del artículo ocho de este reglamento. O sea, áreas protegidas como parque nacional, ¿Cierto? A eso se refiere, se entenderá que los caminos públicos pueden afectar áreas protegidas cuando se localicen en las áreas definidas en el inciso quinto del artículo ocho de este reglamento. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Llamamos a la letra F del artículo tres, si no me equivoco. Del reglamento. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, artículo tres del reglamento, letra F. Si no tienen dudas, no tienen preguntas, lo voy a dejar hasta acá ya. Nos estamos viendo entonces. Chao. 开始. Conseguimos tiro. Seguimos. Por qué. Veamos.